Hola a todos, continuamos con el tema 7 de termodinámica, combustión. En este vídeo vamos a explicar el apartado 4 del tema, termodinámica de la combustión. En el apartado de termodinámica de la combustión, lo primero que tenemos que saber es cuál es el poder calorífico inferior o superior de un combustible. El poder calorífico inferior se define como la diferencia entre el poder calorífico superior y la energía que desprende el vapor de agua que está en los humos de la combustión al condensarse. Por tanto, el poder calorífico inferior será igual al poder calorífico superior menos el poder calorífico de condensación del agua, la energía desprendida de la condensación, por la fracción de agua que tenemos en la composición en masa de un determinado combustible. Para sólidos y líquidos tenemos esta expresión aproximada que nos da el poder calorífico inferior en función de los kilogramos de cada uno de los componentes que tengamos en un kilogramos de combustible. Por tanto, aquí tenemos la fracción de carbono por un coeficiente, la fracción de hidrógeno por otro, la fracción de nitrógeno por otro, la de azufre, y luego, restando, tenemos la de oxígeno y la de agua. Y esto nos daría el poder calorífico inferior en kilojulios-kilogramo. En los gases utilizaremos esta otra expresión en la cual tenemos de nuevo unos coeficientes y ahora lo que tenemos es fracción molar de diferentes gases. Esto es el número de moles de monóxido de carbono, hidrógeno, metano o etano que tenemos entre el total de moles de todo el gas que estamos quemando. Eso sería la fracción molar, número de moles de metano entre número de moles totales. De esta forma, obtendríamos el poder calorífico inferior de un gas combustible en kilojulios por metro cúbico normal, es decir, metro cúbico en condiciones normales, a cero grados centígrados y una atmósfera de presión. Veamos ahora cómo es la reacción estequiométrica de la combustión. En ella vamos a obtener la cantidad de kilogramos de aire que requerimos por kilogramo de combustible con este subíndice S que hace referencia a que es estequiométrica. Entonces, lo que tendremos será un determinado combustible con su composición química más el número de moles de aire que corresponda, en el cual hemos incluido un mol de oxígeno y 3,76 moles de nitrógeno que hay en el aire por cada mol de oxígeno. Este coeficiente está sacado a partir de la proporción en volumen de oxígeno y nitrógeno que tenemos en el aire atmosférico. Esta combustión va a tener como productos de la combustión CO2, agua y el nitrógeno será el mismo nitrógeno que entró con el comburente y a la caldera junto con el combustible. El mismo nitrógeno que ha entrado a la caldera saldrá de la caldera, ya que consideramos que el nitrógeno es inerte y no reacciona. En esta expresión, como podéis ver, la expresión no está ajustada, ¿vale? Porque en función de cuál sea la composición química del combustible, pues tendremos aquí unos coeficientes estequiométricos que serán variables. Lo que sí que tenéis que tener claro es que todo el carbono y todo el hidrógeno que tenga el combustible se oxida completamente para dar lugar a dióxido de carbono y agua. Esa es la definición de reacción estequiométrica. Sin embargo, en la práctica, la reacción real no va a ser como la estequiométrica y necesitaremos una cantidad zeta de aire, kilos de aire por kilo de combustible, que va a ser diferente en cada caso. Distinguiremos en si la zeta es superior a la zeta estequiométrica, será una combustión con exceso de aire. Mientras que si la zeta es inferior a la cantidad de aire estequiométrica, estaremos hablando de una combustión en defecto de aire. Si tenemos una combustión con exceso de aire, lo que va a pasar es que tendremos el combustible más el comburente, oxígeno y nitrógeno del aire atmosférico, y esto va a producir CO2, agua, nitrógeno y oxígeno. Esto quiere decir que como hay exceso de aire, una determinada cantidad de oxígeno va a quedar en los productos de la combustión, que va a coincidir precisamente con el oxígeno en exceso que hemos introducido a la caldera, ya que el oxígeno en exceso no reacciona. El oxígeno en exceso lo que hace es aumentar la probabilidad de contacto de las moléculas de oxígeno con las moléculas del combustible, pero no va a reaccionar. Al final, el único oxígeno que reacciona es el de la reacción estequiométrica. Si lo que tenemos es una reacción en defecto de aire, en este caso lo que va a ocurrir es que en vez de sobrar oxígeno, tenemos una parte del carbono que estaba en el combustible que no es capaz de oxidarse totalmente para dar lugar a dióxido de carbono, sino que formará monóxido de carbono. Por supuesto, si el combustible tuviese también azufre, esta reacción tendría que añadir en la parte de los productos de la combustión óxidos de azufre, SO2. En este caso hemos considerado un combustible que no tenga en su fórmula química presencia de azufre. Si consideramos un hidrocarburo cuya composición química, cuya fórmula sea CXHI, es decir, X átomos de carbono y átomos de hidrógeno, la reacción estequiométrica ajustada nos quedaría así. Aquí sencillamente lo que hemos hecho es ajustar X átomos de carbono en los reactivos, X en los productos, y átomos de hidrógeno en los reactivos, Y en los productos. Y aquí si multiplicamos el coeficiente estequiométrico por 2, tendremos también 2X más Y medios en oxígeno, y aquí también 2X más Y medios. Y en el nitrógeno 3,76 por 2 y por X más Y cuartos, y aquí 3,76 por 2 y por X más Y cuartos. Sencillamente hemos ajustado la reacción estequiométrica para un combustible genérico CXHI. De modo que aquí lo que hemos hecho es dividir los kilogramos de aire que requiere la combustión estequiométrica, por tanto tenemos 1 más 3,76, que son 4,76 moles de aire, por el coeficiente estequiométrico y por la masa molar del aire, dividido entre la masa molar del hidrocarburo, que será 12, que es la masa molar del carbono, por X, más 1 por Y. Bueno, eso nos da los kilogramos de aire por kilogramos de combustible. Si ahora tenemos en cuenta la reacción real con exceso de oxígeno, pues lo que tendremos será un determinado coeficiente lambda multiplicando al aire que introducimos en la caldera, y de nuevo lo hemos ajustado. Si hacemos el recuento de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en reactivos y productos, vemos de nuevo que el número de átomos total se conserva. Si por otro lado tenemos defecto de aire, en este caso lo que tenemos aquí, A más B igual a X, quiere decir que va a haber una parte del carbono, de este carbono de aquí que teníamos X átomos de carbono, una parte del carbono se va a combinar con el oxígeno y se va a oxidar totalmente para dar lugar a CO2. Por eso el CO2 tiene un coeficiente estequiométrico A. Mientras que otra parte del carbono B no se va a oxidar totalmente, sino que va a dar lugar a monóxido de carbono. De nuevo, si aquí hacéis el recuento de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, veréis que coincide el número de átomos en reactivos y en productos. Si despejamos A y B en función del resto de los parámetros que se suponen conocidos, tendremos la parte del carbono que va a dar lugar a CO2, a dióxido de carbono, y por otra parte tendremos la parte del carbono que va a dar lugar a monóxido de carbono. Sencillamente hemos igualado reactivos y productos y hemos despejado la A y la B. De modo que en este caso la Z nos quedará igual a la cantidad de aire dividido de la masa del hidrocarburo. Y de nuevo tenemos lambda por el coeficiente estequiométrico por 4,76 moles y la masa molar del aire dividido de la masa molar del hidrocarburo. Y este valor Z me dará los kilos de aire que necesito por cada kilogramo de hidrocarburo. Por supuesto, también puede ocurrir que junto con la humedad que tenemos en forma de hidrógeno contenida dentro del combustible, hay una determinada humedad que va en el aire. En este caso tenemos el hidrocarburo más el aire necesario para la combustión. Y aquí tenemos una determinada cantidad de agua que está en ese aire, ¿vale? Esa es la humedad que va en el aire. Y fijaros, tenemos número de moles de vapor de agua en el aire dividido del número de moles de aire seco, ¿vale? Tenemos una fracción multiplicado por 4,76. O sea, esto me está dando el coeficiente estequiométrico del H2O que va en el aire, ¿vale? Ese coeficiente estequiométrico, si os fijáis, también lo podemos expresar como masa de vapor por masa molar de aire seco. No, perdón. Este coeficiente entre el número de moles también lo podemos expresar como número de moles de vapor de agua es igual a la masa de vapor de agua dividido de la masa molar del agua. Y aquí tenemos masa de aire seco y sería dividido de masa molar de aire seco que ha subido al numerador. Esto de aquí es precisamente la definición de la humedad en kilogramos de agua partido de kilogramos de aire seco. Así que esto lo podemos reescribir como la humedad por el cociente entre las masas molares del aire seco y del agua. Por tanto, podemos poner en el numerador 28,96 que es la masa molar del aire seco entre 18 que es la masa molar del agua. Bueno, pues ese coeficiente estequiométrico lo podríamos reescribir de ese modo. Bueno, entonces vamos a tener una determinada cantidad del agua que es la debida en los productos de la combustión. Una determinada cantidad de agua es la debida al hidrógeno que tenía el hidrocarburo. Y otra determinada cantidad de agua es la debida a la humedad que tenía el aire. Y de esta forma nos quedaría una combustión ajustada cuando tenemos humedad en el aire que introducimos a la caldera. Veamos ahora, desde el punto de vista de la termodinámica, lo que nos interesa es generalmente el calor que generamos en la combustión. Porque este calor generado puede ser, por ejemplo, el calor absorbido en el fuego caliente de un ciclo de potencia, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es entrar a la caldera, entramos con una determinada cantidad de combustible y otra de combustible. Estos se mezclan y se queman y desprenden un calor. Y luego tendremos unos productos de la combustión. Bueno, pues el calor será igual a la diferencia entre la entalpía de los reactivos y la entalpía de los productos de la combustión. Aquí con los términos 1 y 2 que tenemos representados, el calor desprendido en kilojulio-kilogramo sería la entalpía en la entrada menos la entalpía a la salida. Si queremos expresar la entalpía de los reactivos, será el número de moles de combustible por su entalpía, más el número de moles de oxígeno por la entalpía del oxígeno, más el número de moles del nitrógeno por la entalpía del nitrógeno. Se supone que aquí tenemos número de moles y aquí entalpía en kilojulio-kilomol. La de los productos de la combustión, suponiendo que no tengamos azúcar en el combustible y entonces solo se produzca dióxido de carbono, agua y el nitrógeno sobrante, esto es la idea de una reacción estequiométrica, entonces tendremos que la entalpía de los productos de combustión será el número de moles de óxido de carbono por su entalpía, el número de moles de agua por su entalpía en kilojulio-kilomol y aquí el número de moles de nitrógeno por su entalpía. Bueno, pues entonces este cálculo estamos haciendo por kilomol de combustible, suponiendo que en el combustible tenemos un kilomol de combustible, pues sacamos el número de moles del resto de las sustancias, ajustando la reacción química del resto de reactivos y productos y con la diferencia entre entalpía de reactivos y de productos de combustión, sacamos el calor de la combustión. Con esta tabla podemos sacar, en función de la temperatura en grados Kelvin que tengamos, para distintos compuestos como dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, oxígeno y nitrógeno, la entalpía promedio y la energía interna promedio y la entropía. En nuestros ejercicios hemos mencionado que lo que vamos a necesitar es la entalpía. Tenemos aquí temperaturas hasta 590 Kelvin, aquí hasta 990 y en esta tabla hasta 1740. Y en esta última hasta 3250. La combustión adiabática es aquella en la que el calor desprendido es cero. Si el calor desprendido es cero, tiene que ocurrir que la entalpía a la entrada y a la salida de la combustión es la misma. Esto, para que ocurra, tenemos que estar realizando la combustión a una temperatura que es la temperatura adiabática de combustión. Y en ese caso, tendremos que la entalpía de los productos de combustión es la misma que la de los reactivos. Aquí tenemos una tabla con valores de entalpía de formación. Cuando nosotros calculemos la entalpía de una sustancia, la entalpía va a ser igual a la entalpía de formación más el incremento de entalpía debido a estar a una temperatura diferente de la temperatura de referencia, que son 25 grados centígrados. Por ejemplo, si tenemos oxígeno a 500 grados centígrados, tendremos que calcular la entalpía del oxígeno será la entalpía de formación más el incremento de entalpía debido a estar a 500 grados centígrados en vez de a 25. Por tanto, será entalpía a 500 grados centígrados menos entalpía a 25. De esa forma, obtendríamos la entalpía que necesitamos para cada una de las sustancias, a partir de su entalpía de formación y de las entalpías que hemos visto en las páginas anteriores para cada determinada temperatura. La entalpía de formación se define como el cambio de energía relacionado con la formación de un compuesto a partir de sus elementos en condiciones de referencia estándar. Siempre va a medirse a 25 grados centígrados. Entonces, esa es la idea de la entalpía de formación. Tendríamos las distintas sustancias a 25 grados centígrados y entonces el calor generado sería igual a la entalpía de formación. Por ejemplo, en el agua tenemos que la entalpía de formación es menos 285.770 kilojulios kilomol y hemos visto en la página anterior otros valores de las entalpías de formación. Veamos ahora el concepto de entalpía de combustión. Va a ser la cantidad de energía térmica liberada durante el proceso de combustión. Bueno, pues la misma fórmula que hemos visto antes. Si consideramos que tenemos el aire y los productos de la combustión a 25 grados, entonces estaremos considerando la situación estándar y entonces podremos utilizar las entalpías de formación de las sustancias. Si estamos a una temperatura superior, entonces tendremos que usar el incremento de entalpía. Decir también que cuando tenemos una sustancia en estado estándar, como ocurre con el oxígeno y el nitrógeno, que están en estado estándar, su entalpía de formación a 25 grados centígrados es cero. Entonces, ese valor y ese valor son cero, porque suponemos que estamos introduciendo el aire a 25 grados centígrados. La entalpía de formación es cero. Si hubiésemos estado a una temperatura diferente de 25 grados centígrados, la entalpía de formación sería cero, pero el incremento de entalpía debido a estar a otra temperatura ya no sería cero. Lo mismo ocurre en los productos de la combustión. Suponiendo que los productos de la combustión están a 25 grados, la entalpía de formación del nitrógeno también sería cero. De forma que nos quedaría esta expresión que vemos aquí para obtener la entalpía de la combustión. Bueno, recuerdo que esto solo es verdadero cuando tanto el aire como los productos de la combustión estén a la temperatura de referencia. ¿Qué ocurre cuando tenemos un motor de combustión interna? Bueno, en un motor de combustión interna se genera trabajo, porque estamos teniendo un trabajo mecánico generado en el motor, y también se genera calor, porque está habiendo una combustión. Por tanto, la expresión de la ecuación de la energía va a ser el calor desprendido en la combustión va a ser igual a esto de aquí, que es la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida, más el trabajo mecánico. Por tanto, tendremos número de moles de combustible por entalpía de los productos de la combustión menos entalpía de los reactivos. Esa es la variación de entalpía de la sustancia combustible entre entrada y salida, número de moles a la entrada y número de moles a la salida, multiplicado por entalpías a la entrada y a la salida. Y después tendremos que añadir el trabajo en kilovatios, y así nos dará el calor también en kilovatios. Con esto hemos explicado las ecuaciones más comunes en la termodinámica de la combustión, y cómo podemos obtener los calores a partir de las entalpías de las diferentes sustancias que intervienen como reactivos o productos. Espero que todo haya quedado claro, y nos vemos en el próximo vídeo.